Yo te dije, Valen, yo hablé claramente con Encina. Le dije que necesitaba un plasma de 51 pulgadas o más. Llego, hay un plasma de 47 pulgadas. Ahí ya empezamos mal. Le pedí la Playstation 7. No, no existe. Me dice, no, yo quiero la Playstation 7. Le pedí un erizo. ¿A dónde está el erizo? Realmente no lo puedo creer. Lo que más me molestó es que yo hablé claramente y él me dio su palabra. Yo le pedí un Johnny Walker etiqueta verde y me trajo un criador acá. La verdad, impresionante. Yo no sé cómo sigo trabajando en esta productora del demonio. ¿Cómo les va? Este es el resumen semanal del Diome y quiero dedicárselo porque no a Elegante. Y no a Elegante en particular, sino a toda la manga de medio pelo argento que se fija y consume estas fake news para atacar a este artista argentino simplemente porque le molesta su presencia. Simplemente porque le molesta que sea humilde, que haya nacido en un barrio moderadamente carenciado y que solito llegó al éxito. Para vos, Elegante. También se lo quiero dedicar a Horacio López, seguidor del Diome. Sé que nos sigue a todos nosotros y especialmente mira el resumen semanal. Así que Horacio, beso grande. Comenzamos con estas noticias. Y la primera es una noticia que ustedes sabrán. ¿Qué dicen? Bien estas noticias. Corazón agrandado, anabólicos e infarto, detalles de la autopsia de Jorge Acero Cali. Este luchador, este deportista que falleció en la provincia de La Pampa hace pocas semanas. Un médico forense le dijo a Clarín que el cuerpo tenía una cardiopatía hipertrófica, consumos para entrenamiento y cuatro stents. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional con River como único puntero. Gracias a la victoria en el Superclásico. Vuelvo a preguntar y no dejaré de hacerlo. ¿Quién edita esto? Continuamos. Este se trata, por supuesto, de Mauro Icardi. Dice, grande Icardi. Un meme, ¿no? Grande Icardi de Ciudad Maga. Sí, qué hermoso sitio. Grande Icardi mostrándole al mundo la tradición de su país. Ropa de gaucho y la germu de tu amiga. No rompamos más la pelota con esta estupidez, por favor, le dio. Por favor, le pido, por Dios. La verdad que me cansó el tema de Icardi, la broma facilista de Icardi. Acá en Misiones sabemos muy bien lo que es la guampa. Sabemos muy bien. Me enojo, perdón, me enojo. Continuamos con esto tan particular que tiene la República Argentina, porque la República Argentina, más allá de todos nuestros defectos, antes tenía códigos y ahora lo hemos perdido, ¿no? Vendieron ladrillos en vez de marihuana a un narco. Y el narco, por supuesto, muy ofendido y muy disgustado, dijo, no se puede confiar en nadie. Palabra del narco, ¿no? Ya ni siquiera entre los chorros, ¿entienden? No hay más código, nada. Continuamos con las noticias de los idiomas que a nadie le interesan, pero que nadie puede dejar de mirar. Esta es la realidad. Y esto, acá yo desbloqué un miedo que tuve durante absolutamente toda la etapa de educación. Primaria y secundaria. La leyenda es verdad. Se cayó un ventilador en una escuela y le cortó una oreja a una nena de segundo grado. Realmente, todos los días que asistía a la escuela número 3, Domingo Faustino Sarmiengenguey, ¿por qué no? Al Colegio Nacional Número 1 Martín de Musongo. Yo realmente tenía ese miedo porque los ventiladores, ese muchacho, yo espero que lo hayan cambiado. Era un miedo inminente, un peligro inminente. ¿Vio? Mi miedo de tantos años no era injustificado. Como tantos otros miedos. ¿Cómo que no? Comerciante no le hizo precio con el Fernet. No le hizo precio con el Fernet. Y la amenazó. Con una escopeta sucedió en la ciudad de Oberávila. Un borrachín a querer que le hace. A mí me rebaja. La otra bastante herpiga. También almacenera. Porque no le dije nada más allá. Si no tenés, no tenés, loco. Rajá para tu casa. Bueno, ok. Me voy para mi casa. Y el tipo, ni lento, ni perecioso. Medio copetín seguramente porque ya venía sacudiéndole, hincando el codo. Cayó con una escopeta. Voy a ver, se armó un toletón impresional. No quiero leer todo esto porque es muy largo. No lo voy a leer. Pero seguramente ahora, oh, está guardado. Chocó con un auto importado. Se negó a la del Cotés. Y se acostó boca arriba dando puñetazos en el aire. Ustedes pueden verlo aquí al individuo, ¿no? Y esta es la segunda vez que lo digo. La tercera o tal vez la cuarta. ¿Por qué le ponen el nombre esto de cerebrado de mierda en los medios de comunicación? Así, no, bueno, porque pasa que hay que esperar los pasos de la justicia. Y queremos esperar la justicia en este país. Por la ciudad de Posada. En el centro en contramano. Una avenida choca y se tira al piso. Y hace esto moriqueta extraño. Si es una cosa, es crache público a estas personas. Tenemos que tener que tener una condena social. Porque si esperamos algo de la justicia en este país y en esta provincia, tenemos que esperar si está. Condenado que estaba prófugo fue detenido en un motel con su pareja. Se trata de Tomás Ezequiel, pavón quien fue capturado mientras se encontraba en un hotel alojamiento de la localidad Balnearia. Me imagino que esto es Mar del Plata o algo así. Lo más grave de esto es que es un hombre, un joven, condenado a nueve años de prisión por haber matado a un tipo y a los dos o tres meses le dijeron, bueno, mirá, te vamos a sacar de la cárcel y te vamos a poner en la comunidad terapéutica proyecto de vida digna. ¿Qué pasó? El tipo se escapó de esta comunidad terapéutica, se fue altera a ponerla con su germo. Bueno, por suerte que esto lo por sí ahorró. Espero que ahora sí lo guarden y continúen tratando de mejorar este país a través de ustedes, hombres de la justicia. Esto fue indignante lo que pasó. Esto pasó del deporte. Yo avalo y yo acompaño a las mujeres jugando al fútbol. Creo que hemos avanzado mucho. Banfi le echó al DT de fútbol femenino que ordenó a su equipo meterse cuatro goles para obtener ventaja en el fixture. Estas mujeres haciéndose los goles en contra, algo que ya ha sucedido en la historia del fútbol en otro momento, pero por favor le digo, intenten. Encima la echaron a toda, así que ya de alguna forma u otra han recibido su merecido castigo. Vamos un poquito, esto lo pongo en modo personal porque es un meme que me llamó mucho la atención. ¿Cómo se debería hacer Martín hoy? Por supuesto, está la cara de Leonel Escalónica. Ahora todos lo amamos, todos lo amamos. Inclusive el salame de Toti Pasma. Así que bueno, esto no tiene ni noticia. Nada, me gustó un meme y lo pusiste. ¿Cuál es el problema? Y para ir cerrando este resumen, donde me tomo la primer copa, te filman y después te filman en la última copa. Y en este caso, un soldado. Un soldado que probablemente dejó lo mejor de sí en la batalla de la noche, en la batalla de los festejos. Y con esto nos despedimos, queridos amigos. Hasta el próximo viernes. Claro que sí. Hoy es jueves, pero en realidad hoy también es viernes. Nunca se sabe. Importa qué día es hoy. Lo único que les deseo es que tengan un feliz fin de semana con sus seres queridos. Que los arropen, los abracen, denle besos a sus perros, a sus gatos. Así que bueno, adiós amigos. Hola, mi nombre es Federico y este es mi primer vaso. Hola, hola, soy Federico, dale. Hola, soy Federico, yo me he echado cuenta. ¡Este me está! ¿Listo? ¿Listo? Excelente.